¡No se ve! ¡No se ve! ¡Sí, yo! ¡No se ve! ¡No se ve! Yo creo que ni diez minutos dura pie, ¿no? ¡No! Ni diez minutos. Uno, siete. Y el pepper steak, a mí me encanta la comida, y está muy bueno. Bueno mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Puerto Rico a pie. En el día de hoy estoy en un lugar que muchos suscriptores me han pedido que venga, y voy a hacer una trillita en la lancha de Cataño. Así que, todos esos suscriptores que me han pedido que venga aquí a la lancha de Cataño, aquí estamos hoy. Así que, vamos a dar por ahí un 360 para que vean dónde estamos ubicados. Miren. Miren qué chévere está esto por aquí. Me voy a ubicar ahí para que vean este... Miren, de aquí se ve el morro. Este es el terminal. Y voy a hacer el 360 para que vean dónde estamos ubicados. ¿Ven qué bien? Bueno, pues voy a sacar los tickets y seguimos por ahí. Bueno, voy a entrar aquí a las facilidades para sacar los boletos. Pues, y darme la trillita ahí en la... En la lancha de Cataño. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Porque... Me acaban de informar que... Saludos. Me acaban de informar que... Una de las lanchas está en mantenimiento. Y apenas a las 11 y 40. Y tengo que esperar hasta las 2 y 30 para poder coger la lancha. Pero lo voy a esperar. Porque ese es el vacilón, ¿verdad? Montarnos en la lancha. Así que vamos a sacar por aquí el ticket. Bueno, mi gente. Aquí tengo los tickets. Miren. San Juan, tú Cataño. Cataño, tú San Juan. Bueno. Son apenas las 11 y 47. Voy a comerme algo. Porque como les comenté, la lancha sale a las 2 y 30. Y entonces pues me quiero montar en la lancha. Y voy a comerme algo por aquí cerquita. Aquí en esta área del malecón de Cataño. Para entonces a las 2 y 30. Pues abordar. Y pues tener la experiencia. Yo hace muchos años vine a... Cuando era pequeño, mi papá... A veces se da la trillita en la lancha. Y... Como les digo, otra experiencia para mí. Para recordar cosas... De mi familia. De mi... De mi viejito. Y entonces pues... Estoy bien contento. Algo sencillo de hacer este recorrido. Me siento como un niño. Así que vamos a... Vamos a seguir grabando por ahí mejor. Se me cuidan. Bueno, mi gente. Me acaban de recomendar este... Un lugar que se llama Don Tello. Y me voy a ubicar por ahí. A ver si me como algo. Porque... Pensábamos hacer el recorrido. ¿Verdad? Como eso de las 11... Y pico. Por ahí de 12. Para estar de regreso como a las... 3 o 4 de la tarde. Pero... No. Está... Está la cosa mala. Por la cuestión que le expliqué de la lancha. Voy ahora aquí. A comerme algo aquí a Don Tello. A ver. Es ahí. Don Tello. Así que vamos para allá. A ver si... Si es tan bueno como me han dicho. Sí, también está. Estamos ubicando aquí. A ver si nos comemos algo. Aquí en Don Tello. Bueno, mi gente. Estoy en el restaurante Don Tello. Eh... Tempranito. Me imagino que... Durante las tardes que... El negocio se llena. Pero el lugar está bien chévere. Se ve bien. Bien acogedor. Como que he visto. Pues hay un buen servicio. Eh... El salón. Se ve chévere. Me voy a mostrar. Para que vean. Está más chévere. Tiene aire acondicional. Eh... Nada. Vamos a ver. Que pasa. Vamos. Estamos escogiendo aquí el menú. A ver que nos vamos a ver. Pero aquí tenemos. El menú. Esto es un menú que ellos tienen aquí. Este... Bueno. Especial del día. Se ve lo más interesante. Estamos aquí chequeando. A ver que vamos a pedirles. Esto. Les voy a mostrar. El área. Veren que bonita. Estoy básicamente. Al frente del terminal de... De las lanchas. De Cataño. Pero. No sé si pueden ver. Todo ese... Esa serie de carpas. Que hay por ahí. ¿Ven? Se están preparando para la... Fiesta de la Cabeza de San Sebastián. ¿Por qué? Porque mucha gente. Eh... Le voy a hacer la anécdota. Yo fui ya. Al viejo San Juan. Para tratar de estacionarme. Eh... En el área. Pero. Está completamente. Lleno. O sea. Todos los estacionamientos. Tanto. El de Doña Fera. Como el de la Puntilla. Están. Acabacidad. Los lotes están llenos. Entonces decidimos. Movernos para acá. Para el área de... De Cataño. Y aquí. Pues. No tuve problemas. Rápido conseguimos estacionamientos. Y. Como les comenté anteriormente. Pues. La situación de la lancha. Que empieza a las 2 y media. Pues. Nos metimos a comer. Aquí en este restaurante. Se llama. Don Tello. Y está lo más bonito. Vamos a... Vamos a ordenar ahora. O sea. Hay que grabar un poquito. Para que vean el área. Qué chévere. Ahí. La doña. Mira lo que pidió. Un mojito. ¿De qué es eso? Parcha. De parcha. Y yo. Cuando fui también. No. Esta escapadita. Que pim. Y. Mi intención. Con la comenté. Es. Recordar tantas cosas. Porque. Cuando yo era pequeño. Yo cogía la dancha de Cataño. A mis papás. Desde la que. Me trae muchos recuerdos. Recuerdo que. Nos. Íbamos a. En el caso. ¿Verdad? De nosotros. Y la cogíamos para acá. Estábamos ahí. Un ratito. Caminando por el área. Y nuevamente. Regresamos. Y no se mueva. A veces. Era cuestión. De bajar mismo. Era. Era la trilla. En la lancha. Porque no estábamos. A veces. Ni siquiera. Ni caminábamos. Ni salíamos. De terminar. Era cuestión. De montarlo. En la lancha. Miren. Interesante. Aquí. Mira que interesante. Ellos tienen. Este. Para. Para ponerlo en la mesa. Y entonces. Tiene. La isla. En todos los pueblos. En diferentes. Pueblos. Te dice. Los restaurantes. Que ellos. Pues recomiendan. O que patrocinan. Y. Qué interesante. Los. O que. Hoy. Eh. Mi esposa. Vino de salvado. No trajo. El aguacate. Eso es para nosotros. Se lo olvidó traer. El aguacate. Así que. Estamos de salvado. Vamos a comprar. Aquí en Dostello. sin aguacate eso es triste y ellos no tienen en este momento así que triste triste y estoy discutiendo aquí porque mi hermosa no quiere salir de los vídeos te empeña que no quiere salir porque le da pacho que sigue esto y lo otro y entonces pero yo quiero que ustedes comenten verdad me dan un comentario si ustedes quieren que ella saque los vídeos para que también me acompañe las aventuras porque aunque ella me acompaña siempre está detrás de la cámara así que comenten y le piden que quieren que ya sea los vídeos mira pedimos vamos a probar que saben que ellos siempre están calentitos vamos a ver si son buenos muy bueno buen saúl y bien calentita mi gente ya nos trajeron la comida la presentación está bien bonita y miren el de la doña por ahí ella no quiere habichuelas y el mío miren está lo más bueno probarlo por aquí pedí arroz más posteado muy buen sabor y tenía un especial de pepper steak a mí me encanta la comida china y está muy bueno bueno mi gente ya terminamos de comer todavía son las 12 y 50 nos queda una hora y 40 minutos para poder abordar la lancha pero voy a caminar por el área para que vayan viendo aunque ya yo tengo un vídeo si no lo ha visto de caminando por el área de cataño que camino por todo el malecón pero me voy a dar una vueltita por ahí para que vean brevemente estamos haciendo ya los preparativos para lo de la calle san sebastián mire estamos en cataño y acá también pues mucha gente es como una extensión de las fiestas aunque las fiestas se van a desarrollar pues precisamente en la calle de san sebastián mucha gente llega aquí al área de cataño del malecón coge la lancha porque es bien difícil pero que bien difícil estacionarse en el viejo san juan ahora mismo hoy es miércoles 18 las fiestas empiezan el viernes que es el 20 y no había estacionamiento en ningún lado en los preparativos y todo ese proceso y entonces pues se hace bien difícil conseguir estacionamiento me voy a mover por este pequeño puentecito que hay para que vayan viendo el área está lo más bonito me imagino que la gente viene aquí a pescar y hacer sus cosas miren que vista bonita tiene eso por ahí y aquí si le voy a hacer un 360 miren allá al fondo no sé si pueden apreciar se ve el crucero este que está aquí a mano derecha es el terminal pero le voy a hacer el 360 a jari ahí va el 360 este es mi pana jari valentin que siempre nos escribe por ahí jari aquí está el 360 contigo y patines pa bueno seguimos por ahí y porque hay tanta euforia con la fiesta pues llevamos dos años a raíz de la pandemia aquí hubo terremotos pasaron varias cosas que hicieron que no se celebra esta actividad imagínense la euforia que tiene la gente nuevamente porque hemos retomado básicamente la normalidad y están la gente loca pues pues vacilar pasarla bien compartirla en familia como como éramos antes son las 2 y 19 miren ahí ya me invito vamos a abordar yo sabía que no venía aquí a a la lancha de cataña yo no tengo recuerdo pero para mí que esto antes no era así miren ahí los motores mira vamos por ir para arriba miren para arriba los motores son completamente diferentes como el recuerdo que tengo antes de la lancha de cataña ahora tienen aire acondicionado están los más bonitos les voy a mostrar ahí para que vean la vista de no sé yo miren ahí ya las empezamos a morir la lancha de cataño tiene mucha pero que mucha historia y comenzó en el 1853 les comento la lancha de cataño comenzó a operar en el 1853 cuando la compañía de vapor de cataño utilizó un pequeño bote para transportar cargas y pasajeros a San Juan durante su historia la lancha de cataño fue gestionado por una empresa férrea del oeste con su competidora la compañía popular de transporte según los pasajeros el viejo barco era un bote de madera lo llamaban la tortuga en el 1960 la autoridad de los puertos adquirió la franquicia construyó un nuevo terminal y compró cinco barcos nuevos actualmente las embarcaciones de las lanchas de cataño son tipo catamarán y de motor diésel y su construcción es de aluminio la capacidad por embarcación es de 149 pasajeros y la misma está regulada por la huelga costalera vamos por aquí subiendo para que tengan una noción de todo el área está precioso ahí con la huelga costalera con la huelga costalera con la huelga costalera y la misma Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a mostrar. Gracias por ver el video. Bueno, ya llegamos al viejo Sajón, el viajecito desde Catanio. Los suscriptores que querían que vinieramos acá y tomaron la ancha de Catanio, pues ya lo hicimos. Y por aquí estamos, esta fue la aparcación donde venía. Increíble. Mire, voy a aprovechar y voy a dar una vuelta por ahí para que vean el Celebration. Miren que bonito está este de la línea Carnival. Es grande. Bueno, mi gente, ya estamos aquí saliendo al terminal. Llegamos, como les comenté, al viejo San Juan. Y quiero que vean esta vista que tenemos aquí. Miren que vista, mi gente. Voy a dar una breve caminata por el área de aquí del Muey de San Juan. Y después, la próxima sale a las 4. ¿Qué hora es? Son las... Las 2 y 50, dentro de una hora. Sale la próxima. Este... Nada. Vamos a estar por ir paseando un ratito, tomarnos un cafeíto. Esta área es bien bonita aquí. Aquí hay muchos restaurantes. La Raíces, la Génesis, la Spirit. Hay varios restaurantes muy elegantes. Y miren el ambiente, qué chévere se ve. Miren. Miren esta área, qué chévere. Miren por ahí. Son los refrigerios. Este es el área. Es completamente turística. Tenemos el corazón del viejo San Juan. Ustedes saben que esos cruceros traen miles de personas. Que deben estar por ahí, pues, este... Haciendo compras y... Muy interesante. Miren todas las personas que hay en esta área. Estos son los restaurantes que hay en el aire libre. Miren qué bonitos están. Miren, nosotros vamos para aquí. Comandamos un cafeíto. Porque es que... Aquí tienen un pancito de limón que sabe espectacular. Salimos ya de tomar el cafeíto. Y vamos a dar una pequeña vuelta porque la lancha sale a las 4. Están apenas las 3 y 20 y tanto. Una vueltita para que vean el ambiente que tenemos aquí. Está lo más chévere. Mucha gente por ahí compartiendo. Aquí tenemos una persona que... La gente se tome foto con... Blasco Torres. No sé si pueden apreciar... Mira, arreglaron esta área, viste. Esta área estaba destruida. Por el camino, por el paso de los automóviles. Pero miren qué bonita es esta área... Colonial del viejo San Juan. Y ya pues... Veo que han reparado... Parcialmente la calle. Miren. En algún momento van a tener que hacerlo... En un paseo peatonal. Porque el tráfico constante de vehículos... Ha hecho que se vaya deteriorando toda el área. Y todo este pavimento, todos estos adoquines. Que ya no son los originales. Pero todos estos adoquines... Se han partido y se han salido. Y han perdido el nivel. Pero miren... Qué emblemática esta ciudad. Con mucho detenimiento. Aquí sí que hay mucha historia. En un recorrido... Pues... Va a estar lleno de mucha información. Que hay mucha, pero que mucha historia. No es para narrarles en relación al recorrido. Pero miren... Que mucha gente ahí. Disfrutando de... Del viejo San Juan. Qué bonito está esto aquí. Esta calle... Es la fortaleza. Directamente... Al final pues llega... Palacio de Santa Catalina. La fortaleza. Vamos a bajar... Nuevamente... Para llegar a... Al muelle. Pues para tomar la lancha. Y llegar a Cataño. En... El recorrido de... La lancha de Cataño de Puerto Rico a pie. Si no te has suscrito al canal. Suscríbete. Dale like. Comparte los videos. Ven y comenta. Es comentar la idea. Me encanta que la gente comente. Hasta los haters me gusta que comenten. Que siempre... Hay otras personas que están haciendo comentarios. Y yo ni entiendo por qué ver los videos. Pero... Este... Pueden comentar. Si... Durante mi recorrido yo paso por algún lugar. Pues también pueden este... Decirme el momento en que pasé. Y... Y comentarme. Hay gente que me han dicho. Mira, pasate por en casa de mi tía. O... Pasate por en casa de mi abuelo. O mi mamá. Este... Confianza lo pongan a hacer. Que a mí me encanta que... Que comenten de los... En los videos. Y estamos... Miren. Eso que ven ahí. Es el Tribunal Federal. Este es el parking de Doña Fela. Que había comentado. Miren. Parking de Doña Fela. Miren. Estos son los adoquines originales. Él había mostrado aquello. Estos son los originales. Si se pueden... Los pueden apreciar ahí. Esos son los originales. Movimiento de la ciudad. Esto es hoy. Que todavía las fiestas no han comenzado. Yo no quiero... Yo no quiero ver esto. Mañana. El viernes. El sábado. Esto tiene que estar aquí. Encendido. Una vuelta por esta área. Para que vean. Aquí tienen un área. Un artesano. Que chévere. Vamos a caminar a esta área. Miren. Estos son este... Lugares. Que venden empanadillas. Chapurias. Tacos. Venden aquí de todo. Esta es la casita. Que bonita esta estructura. Mucha gente. Aquí. Pasándola bien. Como dice mi pana. Harry Valentin. Agárrate. Que ahí viene el 360. Agárrate. 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 Que por ahí viene el 360. Y lo vamos a hacer. De aquí. Para que vean. Cuál es mi vista. Miren. Que precioso. Esto. Miren. Que precioso. Esta esto. Harry. Aquí estamos. Patines. Puesto. El 360. Ahí. Con los patines. Esos patines. Me los. Me los envió. El amigo. Harry. Lo que estamos usando. Para el 360. Aceitaditos. Y todo. Para el 360. Bien. Chévere. Miren. Esta es la parte de atrás. De la casita. Tiene un área. Como una terracita. Miren. Que espectacular. Que bonito se ve. Estoy comiendo ahí. Tomándose un traguito. Y mire la vista que tiene. De toda esta bahía. Bueno. Ya son las 3 y 40. Le digo ahora. Y 43. Ya vamos a acercarnos. Para entrar al. Al puerto. Para salir nuevamente. Para cada año. Ustedes supieran que este. Recorrido. Me ha traído. Muchos recuerdos. Mis papás. Como les comenté. Para entretenerme a mí. Cuando yo era pequeño. Me traían por todos estos. Por todos estos lares. Y aquí estamos. Vamos a entrar ahora. Y estamos en el área. En el lobby. En el área espera. Yo creo que ya nos podemos montar. Bastante gente. Bueno. Nuevamente. Vamos a abordar. Miren. El ticket. Entonces. Los tickets. Que se utilizan para. Tomar la lancha. Nosotros compramos. Ida y vuelta. Llegamos. Lee. Vamos a cambiar. Dice. Tonto. 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 Bueno y aquí nos van a venir de San Juan Acatay Estamos saliendo Que chévere Estamos de regreso a Acatay Desde las 11 y media que llegamos Comimos algo Esperemos de las 12 y media que salió Recuerdo de lo que ha pasado Y regresamos para acá Llegamos como a las 3 aproximadamente Cuando tomamos un cafeíto Una vueltita por el viejo San Juan Y ahora nuevamente tratamos de camino a Acatay Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la lancha en que veníamos Voy a aparecerla ahí ¡La Lancha de Cataño! Seguro mi gente, culminamos ya el viaje de... de San Juan a Cataño las rayas o las trillitas que nos cogimos en la Lancha de Cataño hasta aquí llevo el video acuérdate que siempre estoy subiendo por ahí videos y complaciendo a los suscriptores, hay lugares que los tengo en agenda para visitar que se me hacen difícil por la secuencia que tengo, pero voy a caminar todos los lugares así que sería todo por el día de hoy Puerto Rico a pie Bye ¡Gracias! ¡Gracias!